Hola, hola, bienvenido a un nuevo taller al patio. Mi nombre es Paola Escobar y te voy a acompañar a que hagamos una nueva obra de arte. En este caso vamos a usar un material inesperado. Estoy segura de que has pintado con témperas, con vinilos, con pasteles, con marcadores, con colores, pero has pintado con plastilina. Si no lo has intentado, quédate para ver cómo lo hacemos y cómo producimos una obra de arte usando este material y muchísima, muchísima creatividad. Te voy a contar qué materiales necesitamos. En primer lugar, plastilinas. Yo ya preparé aquí unas bolitas con los colores que voy a usar en mi obra. Ahora, vamos a necesitar palillitos que nos van a ayudar a darle textura al material, a ponerle formas, a darle diferentes acabados. Voy a escoger unos trapitos o unos pañuelitos o pañitos húmedos, porque mira, si ves acá, uno de ellos está mojadito porque eso me va a ayudar a limpiarme las manos. La plastilina nos suele manchar un poquitito. Tengo preparado un lápiz para hacer un dibujo básico, un boceto básico para hacer mi dibujo después sobre una superficie que en mi caso yo elegí MDF. Fui a la carpintería de mi barrio y tenían algunas tablitas por ahí tiraditas y dije, véndame esas tablitas y yo las uso. Pero si tú en tu casa no tienes MDF, puedes usar cartón paja o un cartón industrial, mejor dicho, lo que quieras, que sea un poquito grueso para que te resista el peso de la plastilina. Además, si puedes ver acá, que yo ya tengo adelantado mi trabajo, lo que usé fue una cinta de enmascarar para pegarla de la superficie, porque a veces hago fuerza sobre la tablita o sobre el cartón y eso hace que se mueva. Para que no se mueva, lo aseguré y además me da un acabado súper bonito. Si ves acá, en esta que yo ya tengo lista, le genera como una margen y vas a ver al final cómo vamos a lograr ese acabado tan pulido y tan profesional. Lo primero que vamos a hacer entonces es el fondo. Manos a la obra. Yo ya tengo muy adelantado para que tú puedas ver cómo logramos y cómo hacemos todo el proceso. Entonces, lo que yo hice fue usar una plastilina de un color azul más clarito y encima le apliqué algunos toques de un color azul oscuro. Esta técnica es una técnica de esparcido y se logra con los dedos. La clave para lograr esta técnica es tener la plastilina muy calientita, entonces te recomiendo que tengas las manitos, si tienes las manitos frías, caliéntatelas un poquito, puedes usarte pronto un secador de pelo para darle calor a tu plastilina y yo la amaso mucho, 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 mucho para que se vaya poniendo muy suavecita y pues no me lastime los dedos cuando aplico la técnica del esparcido. Voy a mostrarte acá en un pedacito cómo lo logramos. Vas a tomar pedacitos pequeñitos de plastilina y poco a poco vamos esparciendo sobre nuestro cuadro. Y si ves, inicialmente aplico fuerza, pero luego con otro dedito que no está untado tanto de plastilina, simplemente le paso suavecito para quitar las marcas o las huellitas o las boronitas que va dejando a veces la plastilina. Así voy a aplicar donde yo quiera, como puedes ver, pues la ventaja de tener dos colores es que me va generando como un acabado en degradé, como unos rayados, como unas texturas interesantes. Si tú lo quieres hacer en un solo color, maravilloso. Esto funciona súper bien para hacer el cielo, por ejemplo, si tú vas a hacer un paisaje. En mi caso, yo voy a hacer mi flor favorita, que es el girasol, porque como puedes ver, pues me encantan las flores, pero tú puedes hacer tu animal favorito, puedes hacer un paisaje de un lugar que te guste, mejor dicho, lo que quieras. Como te cuento, el límite es la imaginación. ¿Cómo ves? Me voy a limpiar mis manitos, porque si puedes ver, me quedaron los dedos azules y luego voy a ensuciar el otro color de plastilina que voy a usar. Entonces, me limpié mis manitos, me las sequé con el que tengo sequito, con un papelito más seco y ahora voy a tomar el siguiente color. Yo, no sé si alcanzan ustedes a ver allá, yo hice unas rayitas con lápiz, como les conté ahorita. Entonces, traje un circulito que va a ser como la base de mi girasol y una rayita. Lo primero que voy a hacer es el tallo y para eso voy a usar este color verde. Un poquito más oscuro. Como saben, siempre amasamos la plastilina para que coja calorcito y sea mucho más fácil de modelar. Y voy a tomar un pedacito, y esto depende mucho de lo que tú quieras lograr o de lo que quieras hacer o de qué tan grueso quieres que sea, y voy a hacer un palito. Aquí yo tengo una tablita, pues, que me ayuda a proteger la superficie sobre la que estoy trabajando, en la que también me puedo ayudar para amasar y lograr mis formitas. Para hacer el tallito de esta flor, entonces voy a hacer un palito como este. Y cuando ya lo tenga más o menos del largo y el grosor que lo quiero, entonces lo voy a poner sobre mi cuadro, presionando, pues, para que se pegue claramente de la base. Como quedaron mis huellitas, entonces yo voy a acariciar un poquito la plastilina para que quede más lisita y quede muy bien pegadita. Pero para que no quede así, entonces los palillos. Y hacemos unas texturitas. La ventaja con las flores es que son figuras muy orgánicas, entonces, pues, tú puedes hacer texturas que no tienen que ser absolutamente perfectas, porque la naturaleza es hermosa, así como crece orgánicamente. Y así mismo, pues, le damos textura a nuestro tallito. Mira cómo quedó. A mí me gusta presionar aquí en esta parte de abajo muy bien para que se pegue. Y así, cuando yo genere esta margen de la que te hablé ahorita, pues, sea mucho más fácil. ¿Qué más tiene este girasol? Tiene hojitas. Entonces vamos a hacer con diferentes tonos de verde, pues, hojitas. Y las hojitas también tienen una gran ventaja y es que yo las voy a moldear por fuera. Entonces, lo primero que voy a hacer para hacer mi hojita, en mi caso, porque tú puedes hacer la hoja que tú quieras, de la forma que tú quieras. Puedes salir a tu jardín, al parque, por tu casa, inspirarte y ver cómo son los árboles de por ahí. Y decir, bueno, voy a hacer una hoja alargada o voy a hacer una hoja en forma de corazón. En el caso mío, yo voy a hacer una hoja que tiene como dos punticas. ¿Ven? Hice una bolita y con mis deditos le saqué dos punticas. Y luego presiono suavemente hasta ir encontrando la forma que quiero. Con mis deditos me voy ayudando a encontrar la forma que me guste. La puedo poner un poquito más curvada. Mejor dicho, esto, como ya sabes que me gusta tanto decirlo, el cielo es el límite. Lo que te imaginas es bienvenido. La ponemos sobre nuestro trabajo y con nuestro palillito puedo seguir usando el mismo porque pues está con la puntica verde, no importa. Y voy haciendo las nervaduras de las hojitas aplicando diferentes niveles de presión. Acá el trapito va a ser un gran aliado porque si ves, va dejando boronitas el palito que se queda como untadito un poquito de plastilina. Entonces voy haciendo y voy limpiando la puntica de mi palillito y puliendo con mis deditos para lograr una forma preciosa en mi ojito. Yo repaso las veces que sea necesario hasta que me queda mi hojita como la quiero. Y si ves, llegando al borde de la hoja pues voy ejerciendo un poquitico más de presión para lograr un acabado así. Y con mi palillito puedo integrar acá para que se vea mucho más natural y mucho más bonito el acabado. ¿Ves? Le hacemos una hojita de un verde más claro. Hagamos una hojita más. Recuerda, sacamos un pedacito de plastilina el que vayamos a usar y tomamos, con nuestras manitos la calentamos muy bien, muy bien, muy bien. y vamos a hacer esta de pronto un poquito más alargadita. ¿Qué tal como así? Voy amasando con mis manitos y voy logrando una forma un poquito más alargadita. todo esto y digamos que la gran ventaja de la plastilina, de usar plastilina es que puedes dar diferentes volúmenes para lograr acabados súper interesantes en tus cuadros. Vamos a dibujar nuevamente las nervaduras aquí. Miren acá como la voy más o menos como uniendo con mi tallito y me voy hasta el final. olviden mi trapito que es mucho más fácil cuando usamos el trapito y nos queda el trabajo más limpio, más lindo, más pulido. Yo creo que la técnica está en el detalle. ¿Cierto? En que seas muy atento al detalle y cuides mucho y lo disfrutes y lo hagas con calma porque a veces queremos ver nuestro trabajo ya listo, terminado la carrera y pues es más divertido el proceso. Eso, diviértete, disfrútalo, relájate. Inspírate en algo que te guste. Como te digo, yo estoy haciendo una flor porque a mí me gustan las flores pero tú te puedes inspirar en un carro, si te gustan los carros, puedes hacer una representación de alguien a quien quieras mucho, tu papá, tu mamá, algún amigo, tu profe. Y acá con mi palillito voy uniendo y puliendo mi trabajo. Así me van quedando. Tú puedes hacer cuantas hojitas quieras y bueno, hay otra cosa interesante de la plastilina y es que te permite mezclar colores. Si yo quisiera un verde de otro tono, puedo mezclar un poquito de este, un poquito de este, un poquito de azul con un poquito de amarillo y así ir logrando diferentes tonos. No te limites. Vamos a pasar a los pétalos de la flor. Que los pétalos de la flor, pues como es un girasol, entonces ya sabes que pueden oscilar entre estos dos colores. Yo tomé estos dos colores, pero tú puedes usar ocre también u otros tonos de amarillo. Voy a usar una capita de este color, un poquitico, creo que coge mucho, un poquitico de este color con amarillo para lograr un amarillo que no sea tan intenso, tan brillante, sino un poquito más ocre o re quemadito, como le decimos a veces por acá, como un amarillo más quemadito. Entonces aquí hago la mezcla y esto te lo quiero mostrar para que veas con la facilidad que la plastilina se mezcla y el color va poniéndose un poquito más intenso y te puede funcionar más. Hay algunas ocasiones, sobre todo cuando trabajamos naturaleza, en la que tú puedes dejar la plastilina que no se mezcle completamente, sino que queden como unos pedacitos más amarillos que otros. Esto hace que vaya quedando como en un degrade. Para los pétalos voy a hacer unas goticas a partir de una bolita, unas goticas así y las voy a ir pegando alrededor. Yo más o menos logro ver dónde está el círculo que tracé inicialmente. Así. Otras bolitas. No te tienen que quedar todas igualitas, perfectas. Primero ya sabemos que la naturaleza es caprichosa y tiene diferentes formas y tamaños. Entonces no nos tienen que quedar perfectas, además porque a veces llegamos al final y decimos ¡Ay, no me alcanzó la plastilina! Entonces podemos equilibrar las formas. Creo que, ¿saben qué? Esta me quedó un poquito grande. Vamos a bajarle un poquito hasta el tamaño. Y vamos haciendo muchas, muchas gotitas. Vamos a esconderle el azulito que ya se había pegado un poquitico. Entre más calientita esté la plastilina, recuerden que será muchísimo, muchísimo más fácil de trabajar. Creo que ya me está dando miedo que se me acabe la plastilina. Entonces vamos a irles bajando un poquito el tamaño de estos pétalos para que nos alcance todo alrededor. ¿Ves? Como a mí no me quedan exactamente iguales todos, no pasa nada. Podemos hacer unos pedacitos más gorditos que otros. Si tienes flores en tu casa vas a ver que todas son diferentes. ¿Ven cómo? Voy montando sobre la parte azul para que la tabla quede completamente cubierta. Si tú estás haciendo en un cartón, pues es igual. Lo haces hasta que la tablita o el cartoncito o la superficie en la que estás trabajando vaya quedando completamente cubierta. y miren que yo lo aplasto levemente pero dejo la puntica levantada. Esto también da un acabado súper interesante en mi florecita. Así poco a poco nos vamos terminando nuestra flor. Espero que lo estés haciendo allá con quien lo vas a hacer con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus amigos, con tus vecinos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tal un regalo para alguien especial o un cuadro en plastilina? Va a quedar espectacular y va a quedar feliz. Así voy terminando mis gotitas poco a poco. ¡Ay, Dios! Vamos a tener que aplastar un poquito por acá que ahí te estoy pasando mis trucos secretos y es que yo voy aplastando para que ocupen más espacio cuando la plastilina se me está acabando. Ese es mi truco secreto de artista de la plastilina. Aquí nos montamos sobre el tallito para que quede cubierto por eso hicimos primero el tallo. y creo que un par de bolitas más un par de gotitas más y nos quedan listos los pétalos. Esperemos que sí. Vamos a ver qué truco hacemos acá para que nos alcance este último poquito un poquito de plastilina que fue muy precisa. ¡Ay, perfecto! La primera la puse con mucha emoción. Ahora, para darle el toque final de los pétalos vamos a usar nuestros deditos y con nuestros deditos ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar en la gotica que hicimos como en la barriguita de la gotica y vamos a presionar hacia adentro y a estirar ese poquito. Y así lo vamos a hacer con todos los pétalos hacia el centro de mi flor para que queden con un acabadito como mi florecita. ¿Ves? ¿Cómo se va viendo mi flor? ¡Ay, qué hermoso! Mira cómo te está quedando a ti espero que te esté quedando mucho más lindo que te inspires mucho con eso que te gusta y ya quedaron mis pétalos ahora vuelvo a mi mejor amigo el palillo para hacer el último acabado de los pétalos y es que yo les trazo una rayita por acá para darles más vida y forma. Aparte de que los girasoles son mi flor favorita esta obra específicamente es un homenaje a alguien a quien quiero mucho que me hizo un cuadro alguna vez pintado con un girasol muy parecido a este y le quiero hacer un homenaje con esta obra. Ahora vamos con la última parte y es el centro el centro para el centro tengo dos colores yo hice dos tonitos de café el primero es un café un poquito más oscuro y lo que voy a hacer es simplemente una bolita como una arepita todos hemos hecho arepitas alguna vez y si no han hecho se están perdiendo una experiencia fantástica y aplastamos esta arepita mucho 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 la aplastamos que quede muy grande porque recordemos que los girasoles tienen un centro grande 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 entonces la aplastamos que nos quede una bolita y la ponemos en el centro y para darle mayor profundidad voy a hacer una un poquito más pequeñita para ponerla en el centro de ese centro y aquí está y la aplasto muy bien y voy tratando como de que queden medio uniditas con mis dedos y me falta el último toque secreto que es tomar en mi caso yo voy a tomar varios puedes tomar tres, cuatro varios palillitos los pongo así todos junticos y empiezo a hacer muchos muchos huequitos porque los girasoles tienen como una textura así en el centro ¿cierto? esta es otra técnica como similar al puntillismo con palillitos sobre nuestra plastilina y creo que queda precioso mira que lindo listo ya acabamos ahora el toque final y maravilloso y esto es súper reconfortante es que vamos con mucho cuidado y mucha delicadeza a levantar la cinta que pusimos en los bordes suavemente para no dañar nuestra obra que tanto esfuerzo nos ha costado y mira que borde tan perfecto y así voy quitando una por una de las cintas las voy poniendo aquí a un ladito una por una con mucho cuidado y la última aquí cuando lleguemos al tronquito o al tallito nos podemos ayudar con un palillito para hacer este corte porque a veces no es tan fácil por ser tan gordito y quedó nuestra obra de arte nuestro hermoso girasol ¿cómo te quedó? ¿te gustó? anímate a hacerlo en tu casa ve por tus plastilinas rápido y busca un cartón una tablita algo que sobre por ahí para hacer tu propia pintura con plastilina nos vemos en un próximo taller al patio y y y y y y y